Bueno, Nahuel, me imagino la felicidad de haber abierto este triunfo tan importante para San Martín. Igualaron la mejor campaña en la historia del club en la Copa Argentina. ¿Cuál fue la clave para destrabar un partido duro contra el Deportivo Morroquio? No, no. Nosotros preparamos todos los partidos iguales. Siempre tratamos de plasmarme, que es la idea. A veces se da, a veces no. Hoy pudimos mantener un ritmo, una intensidad muy alta, gran cantidad de partidos, así que creo que eso fue la clave. Bueno, habías avisado en el complemento con un surdazo cruzado, pasó cerca. Me imagino el desahogo del gol. Contame a quién se lo querés dedicar y lo especial también de ese momento. No, no se lo quiero dedicar a mi viejo. Estamos pasando un problema de salud a toda mi familia, pero bueno, especialmente a mi viejo. Bueno, contame un poco también cómo es tu historia como jugador. Vos arrancaste bien abajo, más allá de las inferiores. Arrancaste en Puerto Nuevo. Bueno, estás creciendo ahora instalado en la B Nacional. Imagino un premio también verte jugar en esta categoría. Sí, sí. Bueno, como decimos, acostumbramos a pasar a Alme. Ahí hacen el recorno, ahora estoy a préstamo acá. La verdad que muy contento de estar en este gran club. Y bueno, muy contento de poder ganar por primera vez este premio. Bueno, se viene Racing en la Copa Argentina. También otra prueba importante, imagino, enfrentarse a un club protagonista del torneo de primera. Sí, sí, obvio. Siempre. Eso es lo que te permite esta competencia, ¿no? Enfrentar en clubes grandes, clubes de primera edición. Y bueno, esperemos dar lo mejor en ese partido también.